El curso escolar 2020-2021 reiniciará en el municipio Granmense de Niquero el próximo 15 de noviembre de manera presencial para el segundo grupo de estudiantes que recibió las tres dosis de la vacuna. Que comprende los grados sexto, séptimo, octavo y noveno del nivel secundaria básica, décimo y onceno del preuniversitario, primer y segundo año de la formación pedagógica y de la enseñanza técnica y profesional y el especial comprendido en los grados, es decir, de sexto, séptimo, octavo y noveno. El resto de los estudiantes niquereños volverá a las aulas el venidero 22 del presente mes cuando haya completado el esquema de vacunación. Comenzando desde el segundo año de vida del círculo infantil Amiguito de Nicaragua hasta el quinto grado de la educación primaria, es decir, que así el día 22 tenemos en las aulas todos los estudiantes de manera presencial. Los estudiantes convalescientes de COVID o que no se hayan inmunizado por cualquier otro motivo también pueden asistir a las clases. Bueno, el cumplimiento de las medidas es lo que tenemos que garantizar muy aparejado a la vacunación. Por lo tanto, nosotros lo atenderíamos a partir de las hojas de trabajo, de trabajarlo de manera diferenciada. El curso escolar 2020-2021 está previsto desarrollarse durante las siguientes 16 semanas, a partir del próximo 15 de noviembre. Cuando ellas se incorporen a nuestras aulas no va a ser primeramente de evaluación, nada, la familia no debe preocuparse al respecto. Tenemos consolidaciones, ejercitaciones, repasos a partir de los contenidos que se emitieron, ¿dónde? En las emisiones televisivas. El sistema de evaluación nuestro rige que no se evaluará ningún contenido que el maestro nos dé de manera presencial. La cobertura docente en Niquero está completa y las instituciones educativas listas para recibir en las aulas al resto de los educandos de los más de 6.800 escolares del territorio los días 15 y 22 de noviembre próximos para el reinicio del presente periodo lectivo. Madeleine Toledo, en directo.